Nos vamos ahora a Godoy Cruz, a una comisaría, allí está Luciana Campigoto que nos va a dar más detalles de qué fue lo que ocurrió. Lucy, te escuchamos. Bueno, Dani, exactamente, buenos días para vos nuevamente y para la gente que se suma ahora a Noticiero 9. Estamos en la comisaría 34, aquí ubicada en Godoy Cruz, en la calle 20 de Junio. Les vamos a contar una situación que se dio anoche, en realidad en los primeros minutos de este día viernes, porque aquí se sorprendió a un oficial, a un policía que estaba trabajando en esta zona, en esta comisaría, que estaba sacando las ruedas de una moto secuestrada y las había puesto en su propia moto, es decir, había robado lo que estaba aquí secuestrado en esta comisaría, reiteramos, comisaría número 34. Esto pasó cuando los efectivos que estaban trabajando sospecharon que se habían sustraído elementos de los vehículos los que están secuestrados. Y allí fue cuando empezaron a sospechar de este oficial, cuando lo entrevistaron y le consultaron, terminó aceptando que había sido así. Entonces, rápidamente lo que se hizo fue retenerle el arma que él tenía, obviamente, su arma reglamentaria, una pistola 9 milímetros con cargadores y el chaleco antibalas. Y, por supuesto, se dio conocimiento de esta novedad a la Inspección General de Seguridad, que solicitó, en primer lugar, que esta persona, que el personal de policía científica, se acercara hasta aquí para realizar las pericias correspondientes. Imagínate, Dani, que es una situación menor, obviamente, pero que llama la atención. Una persona, un policía, que es quien tiene que brindar la seguridad, fue quien, entonces, estaba robando los elementos que estaban secuestrados aquí. Precisamente, las cubiertas de una motocicleta que después había colocado en su propia moto. Todo esto sucedió a los primeros minutos de este día viernes, según nos llega a nosotros en el parte policial, Dani. Increíble, Lu, ¿no? La noticia que nos traes. Reiteranos, ¿qué comisaría es, Lu? Sí. Comisaría número 34 del departamento de Godecruz, calle 20 de Junio. El inspector que ha sido, justamente, como te decía, imaginamos ahora separado, ¿no? Por lo menos hasta tanto se determine bien qué fue lo que sucedió, como siempre ocurre en estos casos, y por eso también se le dio intervención a la Inspección General de Seguridad para que investigue y para que después tome una determinación. Tiene 39 años y está domiciliado en la ruta Panamericana, aquí en el barrio Altas Montañas. Bueno, es el inspector Olivera Lozano, que, bueno, fue encontrado y fue hallado, entonces, que estaba cambiando las ruedas de los vehículos que estaban secuestrados de una moto y se les había puesto a su propia moto. Esto ha sucedido, como te decía, en los primeros minutos de este viernes. Bueno, Lucy, gracias, entonces, por la información.